El IBEX 35 ha perdido los 10.000 puntos tras encadenar 10 sesiones consecutivas con caídas. El selectivo se ha dejado un 0,6% y se ha situado en los 9.990 puntos. El IBEX continúa así con su racha bajista y aunque hoy ha comenzado con subidas, se ha ido desinflando poco a poco. ArcelorMittal ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída superior al 5%. Le ha seguido Siemens Gamesa que se ha dejado un 2,4% después de que ayer anunciase el despido del 10% de la plantilla en España. Celnex y OH le han presentado hoy sus cuentas de los nueve primeros meses del año. Ambos valores han caído en el IBEX y en el mercado continuo. En el otro lado, en el lado de las subidas, Inmobiliaria Colonial ha sido el valor que ha registrado el mayor avance. Un 1,38% después de que ayer anunciase que lanzaba una OPA contra Axiare que hoy ha cerrado con una caída del 0,1%. Hay que destacar que entre los pesos pesados del IBEX 35, solo Inditex ha sido capaz de cerrar con subidas. Este martes hay que prestar atención al petróleo que cotiza con caídas cercanas al 3% después de que la Agencia Internacional de Energía haya señalado que la producción de crudo se ralentizará por las energías renovables. Las bolsas del viejo continente han cerrado en rojo y Wall Street también cotiza con moderadas caídas. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.